¡Gracias por ver el video! Cuidamos los unos de los otros. ¡Aprendemos! A dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Con 35 años. De azul y de negro. Tenemos que darte la gracia. Gracias por abrirte astores. Gracias por descubrirnos la manada. Gracias por ser la rama de moda. Y pionero la que más mola. Gracias por un claro nido. Gracias por la pañaleta que llevo en el cuello. Con ella vivimos muchos momentos. Gracias por enseñarnos a vivir la naturaleza. Y por ayudar a los que más me necesitan. Gracias por abrirme las puertas. ¡A esta pequeña gran familia! Gracias por enseñarme a compartir. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Carrillán! ¡Ahora sí! ¡Ya baja! ¡Ya baja! ¡Vera! ¡Ahí estamos! ¡Georgi que cambiamos el año! ¡Se terminó este gran año! ¡Cuartos! ¡Vera! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!